Bueno Claudio, queremos conocer, más allá de todos los detalles que nos han dado el Presidente y en este caso Carlos, lo más resaltante para el productor en sí que viene a comprar una maquinaria o a ver qué puede adquirir, es la parte dinámica. ¿Cómo están previendo este año dinámica dentro de innovar? Sí, vos lo comentaste. Hoy, digamos, creo que uno de los principales atractivos que tiene la feria es que vos podés mostrar, vos podés ver, digamos, en tiempo real todo lo que está pasando y lo que te pueden dar las máquinas. Hablando de maquinaria específicamente, hoy la máquina dejó de ser una herramienta que hace un trabajo, presta un servicio para ser una usina generadora de datos. Hoy la máquina es un centro de control que genera una gran cantidad de datos que son la base para la producción, ya sea de cada cultivo o la producción ganadera. Y ese es el gran desafío. Nosotros empezamos esta edición con Innovar Digital, donde estuvieron todas las herramientas, las plataformas, las aplicaciones que permiten interpretar esos datos y llevarlos a la tierra. Bueno, este año en Innovar vamos a tener un sector donde vamos a linkear las dos cosas. Vamos a mostrar todos los datos que genera cada una de las máquinas que van a estar trabajando en el campo y la aplicación agronómica que van a tener esos datos para lograr el mejor resultado posible. Hoy nosotros notamos que sigue habiendo una brecha de rendimiento muy importante entre el rendimiento potencial que puede tener un cultivo de soja, un cultivo de maíz o una actividad ganadera y el rendimiento promedio que tiene un productor. Esa diferencia es conocimiento. Esa diferencia es interpretación y aplicación de datos. Bueno, lo que vamos a tratar de mostrar en Innovar en esa parte práctica es justamente cómo se pueden aprovechar todos esos datos para potenciar y hacer más rentable cada una de las actividades. Es importante lo que estás hablando porque generalmente a todos nos pasa. Queremos tener el último teléfono, por ejemplo, pero resulta que usamos a veces el 5% de los servicios, las posibilidades que nos da un teléfono. Con las maquinarias ocurre lo mismo. Vos hiciste la mejor comparación que puede hacer. Todos queremos tener el mejor teléfono, queremos tener la última tecnología en tablet o en computadora. Y te puedo asegurar que muchas veces no usamos ni el 5%, como dijiste, de toda esa capacidad que tiene ese teléfono. En la maquinaria pasa exactamente lo mismo. Hoy cada máquina tiene una tecnología impresionante que requiere de capacitación del operario, que requiere capacitación del dueño. Y ahí también hay otro dato más que es la brecha generacional. Hoy la generación sub-40 es una generación que está mucho más allornada y mucho más acostumbrada a esa tecnología. Esa brecha es la que tenemos que zanjar. Paraguay tiene la suerte de tener tecnología de primera, de tener máquinas que se lanzan en Europa, se lanzan en Estados Unidos y a los 6 meses se están trabajando acá. Bueno, tenemos que capacitar a los operarios, tenemos que capacitar a los dueños de las máquinas, tenemos que capacitar a los ingenieros agrónomos para que puedan aprovechar esa tecnología y contribuir a cerrar esa brecha de rendimiento que te comentaba. Y acá hay algo importante. Nosotros que vivimos en el campo sabemos que cuando va a decidir alguien que va a comprar una maquinaria, primero pregunta al hijo, a la señora, a toda la familia. ¿Es importante que concurra la familia, por ejemplo, a ver estas dinámicas para tener más amplio el conocimiento de un productor? Sin dudas, y te hablo por experiencia propia, cuando uno tiene que hacer una compra importante o tiene que tomar una decisión que implica una inversión importante, digamos, no solamente lo termina siendo parte con la familia, sino en muchos casos la decisión final la tiene la mujer. Porque la mujer es quien acompaña al hombre de campo en toda empresa agropecuaria. Entonces, es importante que la familia entienda, que la mujer, los hijos entiendan cuál es el trabajo de un empresario agropecuario, cuál es la inversión que hace, cuál es el esfuerzo, cuál es el riesgo, cuánto cuesta una máquina que tiene trabajando en el campo. Y por qué cuesta tanto. Y por qué cuesta tanto. Entonces, es muy importante que entienda toda la familia de qué se trata la producción agropecuaria. Y por último, ¿es importante que, por ejemplo, los representantes de autopartes también concurran a una dinámica o a una expo como esta? Sin dudas. La maquinaria es el producto final de un montón de componentes y de componentes que vienen de los cinco continentes. Una máquina, cualquiera sea la marca, digamos, si uno se pone a analizar los componentes, vienen pero de no menos de diez países. Bueno, esos componentes y sobre todo Paraguay tiene la suerte de tener un comercio muy abierto donde puede incorporar tecnología de distintos lugares. Entonces, es importantísimo conocer eso. Es importantísimo que el usuario conozca cuáles son los componentes, cuáles son los sistemas de las máquinas y cómo está compuesta esa tecnología para entender un poco más cómo es el funcionamiento integral de cada maquinaria. ¿Algo más que quiere agregar, Claudio? Sí. Innovar es una feria que se caracteriza por mostrar tecnología, por mostrar lo último del sector agropecuario, por mostrar novedades. Entonces, los invitamos a todos, marzo del 2023, a que nos acompañen, a que nos visiten y puedan encontrar en un solo lugar toda la tecnología que hay disponible, no solamente en maquinaria, sino en manejo, en híbridos, en variedad de semillas, en herbicidas. Hoy por hoy todo lo que es producción agropecuaria está cambiando año a año y el cambio climático ha hecho que nos tengamos que ayornar a un sistema de producción que va cambiando año a año. Entonces, uno va a encontrar distintas herramientas en innovar para poder producir más y mejor. Los esperamos en marzo del 2023.